¡Hey hola chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y en el día de hoy quiero mostrarle por fin me voy a conseguir la nueva casa arcade, chicos. Que como comenté en el video pasado, la podíamos conseguir con gemas. Y bueno, yo ya tengo las gemas suficientes, así que la voy a conseguir ahora mismo. Recuerden que aquí estaban los paquetes que se podían comprar. También podemos comprar esta, pero vale $950 y además trae el traje y bueno, y todos los chiches, obviamente. Y yo la que quiero es esta, chicos. Esta porque me encanta la casa y porque me quedé con ganas de conseguirla. Y por fin PKXD nos está dando la oportunidad, chicos, de conseguirla. Además de eso, viene con los trajes, chicos, que está increíble también. Así que bueno, la voy a conseguir en 3, 2, 1... ¡Comprar! ¡Woo! ¡La nueva casa arcade! Y ahí me están dando los trajes. ¡Woo! ¡No sabían que eran los dos trajes! ¡Qué genial! Bueno, obviamente yo me voy a poner el violeta, chicos. ¿Qué es esto? ¿Colores nuevos? ¿Pisos nuevos? ¿Qué es esto? Esto no sé qué es. ¿Y esto azul qué es? ¡Lol! Que no sé qué es. ¡Verde! ¡Woo! ¡Son pinturas, chicos! ¡Son pinturas nuevas! ¡También traen pinturas nuevas! ¡Oh, por Dios! A ver, a ver, a ver. Vamos a ver la nueva casa, chicos. Y aquí está la nueva casa. ¡Ay, miren qué linda! ¡No puede ser más linda, chicos! ¡Por fin lo he conseguido! Y obviamente quería compartirlo con todos ustedes. Porque, bueno, chicos, nada, gracias a ustedes es que puedo llegar a conseguir todo esto, chicos. Miren, miren, quiero mostrarles la nueva mascota que me acaba de tocar. Recuerden, en el video anterior, o sea, todavía no se podía comprar la Pet Pot X de mascotas especiales que te pueden llegar a tocar. Y bueno, yo ya conseguí mi primera mascota de la Pet Pot X y me acaba de tocar una mascota del Halloween pasado, chicos. Que es un Pugstain, que está increíble este perrito. Me fascina muchísimo. ¡Hola! Yastic Tik Tok. Yastic Tik Tok acaba de pasar por ahí y se fue a su casita. Vamos a conocerla de adentro, chicos. Seguramente ustedes ya la conocen. Pero yo también la quiero ir a conocer porque es mi casita propia, chicos. ¡Por Dios, el lobby gigante que voy a poder hacer acá, por favor! Tengo pensado colocar un trampolín por aquí. Y muchos sillones por aquí. Y muchos juegos por aquí. ¡Wow, wow, wow! ¡Se me vienen muchísimas ideas! Y ahora vamos a ir a ver el nuevo traje, chicos. O sea, el traje que me tocó es de patinar, así que vamos a ir a ponerlo ahora mismo, ¿eh? Aquí está el nuevo traje. Perdón que grite, chicos, pero es que estoy súper emocionada. ¡Miren lo que es el casco! ¡Ay, me encanta cómo se abre la visera, chicos! ¡Me encanta! Los guantes, obviamente. ¿Dónde están? Aquí están los guantes, chicos. ¡Ay, qué emoción, por Dios! ¡Oh, miren, miren! ¡Soy toda una patinadora profesional, chicos! Vamos a cambiarlo por aquí, reemplazar. No, me encantó lo de la visera, chicos. ¡Ah, ok! Podemos activarlo y desactivarlo. ¡Miren, miren, miren! Y cuando me saco los patines, se me salen los anteojos, chicos. ¡Hola, Samu! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Ahí está Samu, así que bienvenido a mi nueva casa arcade. Ahí está Luis. ¡Hola, Luis! ¡Hola, Sofía! Bienvenidos a mi casa, chicos. Miren, miren, chicos. Lo que más me gusta es esto. Y me encanta cuando yo me voy a poner los patines. Miren, me puse los patines y ¡suap! Se me aparece la visera, chicos, en el casco que está increíble, chicos. Así que, bueno, chicos, hay que decorar esta casita. En mi próximo video van a estar viendo la nueva decoración de esta casa arcade. Espero que este video les haya gustado. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Me voy a sacar para que vean mi carita porque si no, no me voy a poder despedir bien. ¡Adiós! ¡Suscríbete!